El primer día de entrenamiento Bueno, primeros días de entrenamiento, estamos adaptándonos a lo que es nuevamente entrenar, después unas vacaciones bastante largas. Mi situación es quedarme acá, tengo dos años de contrato y espero cumplirlos. Los objetivos están bien claros, tratar de pelear arriba y eso te va a llevar a salvarte del descenso. Contra Lebrije tuvimos un partido amistoso acá en el Pirata, la verdad que juegan muy bien, tenemos que estar muy atentos con ellos. Y bueno, León ya lo conocemos, es un viejo conocido de la liga y ningún partido es fácil, va a ser una copa dura y bueno, esperemos poder estar a la altura. Sí, si tenemos confianza de pelear todos los dos torneos, tenemos que prepararnos bien, esta pretemporada tiene que servirnos para ser la base de todo el año y tenemos que darle con todo. Los objetivos personales quedan de lado, necesitamos que el grupo esté bien enfocado en su objetivo que es pelear arriba, como dije, para consecuentemente salvarte del descenso. Sí, sí, nos pasó con Necaxa, perdón, que ascendieron, hicieron un muy buen torneo. No tenemos que fiarnos de nadie, pero más allá de eso tenemos que empezar a nosotros a hacer un buen torneo y lo que te digo, pelear ahí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!